Camón, movimiento lateral, rápido, toco, y cuando toque ya lo lanzo. Venga, baja. Bien. Tú coges, Álvaro. Tú coges, Álvaro. Tenga, toca. ¡Ah! ¡Vamos, rápido! Ese le ha dolido. ¡Ah! ¡Vamos, otra! Se la estoy poniendo difícil. ¡Vamos! La última te la regalo. Es que las dos primeras ha sido sobrado y, claro, la tercera te la he pegado un poquito más durita. Ha pegado hasta el poste ahora, ¿eh? Ya ha puesto un llave en el cuerpo, ¿eh? Venga, va. Buena, arriba. Eso es, a córner. Muy bien, Gamón. ¡Ah, qué fácil te la he puesto! ¡Oh, buenísima! Bien apoyado. ¡Corrije! Bien apoyado al final. ¡Oh, la última! ¡A esta no llegas, eh! ¡A esta no llegas! ¡Que no llego! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Gamón! ¡Bien! ¡Viva, fuera! Bien, bien, bien trabajado. Y aparte fuerte, fuerte. Quería una o dos más. Aguantaba, ¿eh?